Hola que tal, bienvenidos de nuevo al canal Bueno hoy tenemos un vídeo de proyectos bastante sencillito para todos aquellos que tengáis un taller donde emergéis sobre todo perfilería ya sea aluminio, hierro o cualquier tipo de cosa incluso para madera también os puede valer, carpintería lo que vamos a hacer es básicamente coger toda esta perfilería y ordenarla en una estantería, en unas ménsulas, en unos soportes que son estos que tenéis por aquí, que hemos estado haciendo os voy a enseñar como se hacen, como se fabrican y vamos a convertir todo esto en todo esto que estáis viendo aquí son unas estanterías, unas ménsulas, unos soportes para perfilería en mi caso para aluminio, están dimensionadas para eso tenedlo en cuenta, tanto lo que son los hierros como los anclajes están dimensionados para eso si quisierais poner vigas de hierro y otras cosas ya tendríamos que dimensionarlo de nuevo con otro tipo de perfilería con otro tipo de anclaje a la pared, etc. esto es bastante sencillito de hacer, os voy a enseñar como se hace no tiene mucho misterio, así que vamos a ello bueno, os voy a contar un poco que es lo que hemos usado para este proyecto básicamente ángulo de 30 y ángulo de 25 ¿por qué 30-25? bueno, básicamente por esto porque el ángulo de 25 entra perfectamente dentro del de 30 queda perfectamente encajado uno dentro de otro podríamos usar lo de 30, sí, pero se nos saldría por aquí ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? básicamente vamos a hacer un estante así solo que con gradación positiva es decir, le vamos a dar una pequeña inclinación para eso cuando cortamos el perfil tenemos que darle un falseo el falseo en este caso pues tiene que ser como si dijéramos así y así ¿vale? exagerado pero así y así no tenéis que darle mucho falseo tan solo un par de grados, 5 grados estaría más que bien yo en mi caso lo voy a soldar todo con hilo ya que si lo intentáramos soldar con ti tendríamos que limpiar sumamente bien los perfiles que vienen pues ya sabéis del suministro donde nos traen los perfiles vienen siempre con una capa de grasa para que no se oxiden entonces para soldar con ti habría que limpiarlo demasiado bien por ello usamos hilo que con una pequeña limpieza pues ya nos vale he utilizado una falsa cuadra que nos va a permitir pintar los cortes de lo que son los perfiles y cortarlos con el falseo que hemos elegido luego ese falseo nos lo llevamos a nuestra mesa lo que he hecho es una plantilla con la mesa y estas falsas cuadras que es regulable, se puede orientar entonces me he trasladado esa plantilla a la mesa con lo cual nos va a permitir hacer montajes repetitivos muy fácilmente para ello nos vamos a ayudar de lo que vienen siendo los sargentos de mesa que son estos de aquí ahora mismo estos tamaños no sé si estarán a la venta si están a la venta los estoy dejando ahí abajo si no tenéis el tamaño más pequeño que ese seguro que está depende de cuando estéis viendo el vídeo la verdad es que vienen muy bien y luego aquí en estas cuadras lo que hacemos es con una prensa normal que ya habéis visto el vídeo de estas prensas lo amarraremos aquí con ello ¿qué conseguimos? nosotros fijamos tenemos nuestra plantilla perfecta soldamos, movemos, soldamos, movemos, etc. no tenemos ningún tipo de problema nos vamos a ayudar también de un borriquete porque la mesa tiene un tamaño de 120 pero los perfiles que vamos a hacer son cortes de 2 metros y los salientes es decir, donde van a reposar estos perfiles van a ser de 50 centímetros para lo que es el desbaste y los cortes estamos usando la moladora de HiCocky 36 voltios a batería una auténtica maravilla de máquina funciona estupendamente le dura la batería bastante todo este trabajo que habéis visto han sido nueve estanterías lo hemos hecho con una sola batería y le queda ya una rayita esta ya es la última pero con ella lo que hemos hecho ha sido tanto cortar como repasar los cortes los hemos hecho con discos de desbaste de corte de un milímetro de Cronenflex de Clean Sport y hemos repasado todos esos cortes para quitar la rebabilla con el disco de lámina STM624 de Clean Sport que va estupendamente lo recomiendo también todos los links de compra de estos discos os los dejo abajo en mi página web lo podéis comprar a través mía si queréis pues ya habéis visto proceso bastante sencillo para hacer no tiene mucho misterio queda muy bien muy resolutivo no es complicado y seguramente en vuestros talleres quedará muy bien y os ayudará muchísimo a organizar toda la perfilería que tengáis el próximo proyecto que vamos a hacer es una modificación de una reja de una puerta exterior que ya está hecha pero está hecha con barrote y lo vamos a cambiar por una persiana como si dijera una veneciana de estas que van inclinadas que no te deja ver de esas que vais pasando muchas veces por la calle y no veis nada pero si te inclinas puedes ver así hacia arriba o hacia abajo pues exactamente también se pueden hacer verticales y conforme vas andando vas viendo trozos es un efecto bastante chulo y también recoge intimidad dentro de lo que viene siendo la vivienda así que vamos a hacer un proyecto de ese tipo que ya os enseñaré si no me seguís por Instagram en arroba recubil ahí me podéis seguir vais a ver cómo hacemos todo el proceso igual que hemos hecho este que ahí habéis visto pues día a día cómo hemos ido haciéndolo así que nada más si no estáis suscritos al canal si os ha gustado el vídeo ya sabéis os encargo like que compartáis que os suscribáis si no estáis suscritos no cuesta dinero muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!